Con esto, la contraprestación es la historia que traes hoy, Mario. Sí, efectivamente, y apelo un poco a tus conocimientos, porque, ¿qué escuela es la que trabajaba sobre la tela con puntitos que hacía una maravilla a través de trabajar con puntitos en el impresionismo? Sí, exactamente. Sí, bueno, acá hay una forma puntillín. El puntillín, claro, pero te decía en el impresionismo había mucho de eso. Hay un estudiante de arquitectura en La Plata que en la pandemia se puso a hacer algo, digamos, con la ciudad, le interesa trabajar con las ciudades. Y de repente, para matar el tiempo, empezó a dibujar ciudades, ¿no? De una manera tan... imagínate trabajar sobre una ciudad. Y entonces, con trazos muy finitos, con una punta ínfima de sus lapiceras, hizo una miniatura verdaderamente asombrosa, que más que a mapas de ciudades, se parecen a obras de arte. Me encanta verlo. Vamos. Vos empezaste a hacer... ¿Cómo se llamarían? ¿Dibujos? Sí. Como una ilustración cartográfica, es lo que digo. No es en sí la cartografía técnica y dura, y cómo se desarrolla la cartografía. Pero toma algo de eso, toma algo del dibujo propio, del dibujo a mano libre y alzada, que es como hacemos en la Facultad de Arquitectura. En la pandemia, yo lo que quería hacer era un poco matar el tiempo. ¿Viste? Algunas personas se ponían a ordenar biblioteca o a hacer masa madre. Y yo dije, bueno, a mí me gusta el dibujo y no estoy dibujando, porque había dejado de cursar y la virtualidad también te dejaba como ese tiempo largo en estar en casa y me puse a dibujar. Matar el tiempo. Matar el tiempo. Y en un momento dije, ¿por qué no dibujo Rosario? Que es una ciudad donde yo viví un año, en realidad. Y que es justamente esta ilustración, la muestro. Sí. Y que me la puse a dibujar, empecé a mostrar el paso a paso en las redes sociales y fue gustando, y fue como la ilustración que dio origen básicamente a todo. La mano va segura y fina sobre el papel. Arbolitos, calles, monumentos, edificios y casas. La ciudad crece gracias a su trazo milimétrico. Abraham y sus dibujos se transformaron en un boom de las redes. Pero el tema era la viralización de lo que vos publicabas, ¿no? Al comienzo algunas personas lo veían, me decían que está muy bueno, y eso me ponía también contento. Pero de pronto, justo con este, cuando lo termino y lo muestro, muchísima gente empieza a preguntar, ¿hacés esto por encargo o hacés de manera profesional? Ah, mirá vos, qué interesante. ¿Cómo lo hacés? Eso también me animó a decir, bueno, capaz puedo hacer otras cosas. Me fui animando a dibujar otros lugares. Luego apareció este que es de Mar del Plata. Sí, muy lindo. Que ese también tuvo una repercusión bastante importante. Y ahí es donde empezó a tomar más forma de, bueno, me voy a dedicar a esto. Abraham es peruano y estudiante avanzado de arquitectura en la Universidad de La Plata y dibujante casi, casi, que recuerde él desde la cuna. Su descubrimiento reciente le permite ganarse la vida haciendo lo que más le gusta. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su método? ¿Acá? ¿Así trabajas? Lo que busco es enfocar primero el lugar donde voy a empezar a trabajar y luego hago un dibujo con líneas. Generalmente uso algún instrumental, agarro unas reglas y empiezo a trazar las calles, dónde hay alguna plaza, algo representativo, sobre todo para tener referencia. Me gusta poder retratar lo que más se pueda, ¿no? Porque sé que siempre hay alguien, porque siempre hay alguien que va a aparecer y te va a decir, esto no es tan así. Y en este caso lo que hago es esto. Literalmente estar viendo cuadra por cuadra, manzana por manzana, cuál es la forma, qué forma tiene, qué edificio parece, qué altura. Creo que el dibujo este propio de ir reconstruyendo estos espacios es como la parte que más disfruto, en realidad. De saber que acá hay algo y que luego lo vas a levantar y que vas a reconstruir y que van a aparecer ciertas líneas. Lo estás haciendo en un baldío, estás... Y que de algún modo eso es parte de la realidad, ¿no? Como que acá puede aparecer un edificio y tiene algo acá, puede que tenga algo acá también y que luego aparezcan ciertas ventanas o ciertos espacios y cómo termina, cómo remata. ¿Y esto se puede amplificar? Sí, sí. ¿Se puede amplificar con la misma calidad, sin que pierda calidad? Tiene un límite siempre, pero sí, lo he amplificado... Algunos trabajos los he amplificado mucho. En una ocasión hice el trabajo de La Plata amplificado en una pared muy grande y yo no podía creerlo. Era no solamente que resista la calidad, sino poder ver el mapa tan grande y tan cerca. Promedio, cada obra de arte, cada mapa de ciudad, le toma unos 15 días de trabajo. Él se propone parar después de 6 o 7 horas de trabajo continuo cada día, porque si no, dice o siente como que le explota la cabeza. Por otra parte, las miniaturas a veces lo obligan a trabajar con una lupa. Pero los atributos sin duda son paciencia y ser extremadamente puntilloso. Y ahora, ¿qué? Contame algunos de los sueños que intentarías llevar a cabo. En principio, Buenos Aires es algo que yo siento que debería encararlo en algún momento. Bueno, Buenos Aires... Es inabarcable, pero obviamente que sería... Pero podés sectorizarla. Podría sectorizar. Va a llegar el día que vas a hacer ciudades imaginarias en el papel. Creería que sí, me gustaría. Abram trabaja a mano alzada, esto es, no depende de instrumento alguno, ni hace bocetos, ni correcciones. Así crecen sus ciudades. Con lapiceras de 0,1 milímetro de espesor, como el grosor de una pestaña. Para vos, ¿qué es dibujar? Digamos, ¿cómo lo definirías esto? Para mí, poder, en este caso, y como yo suelo hacerlo, es poder contar algo. Pero sobre todo, poder contar algo desde tu perspectiva. Y la mano, el trazo, tiene esa perspectiva. Las ciudades tienen tantas cosas, tanta carga histórica encima, tantas transformaciones, que son muy curiosas de poder contarlas. ¿Y cuándo el cince está terminado? Cuando se acaba la hoja. ¡Ja, ja, ja! Bueno, estamos todos maravillados con el trabajo de este joven. Abraham, que además, Abraham, que, digo, aparte puede tener hasta conciencia histórica, puede hacer las ciudades en distintas décadas, en el transcurso del tiempo. Es hermoso. Sí, y a mí me fascina la posibilidad de que haga ciudades imaginarias, por ejemplo. Claro, sí, le dijiste. Yo quisiera tener el mapa de la ciudad de los Césares. Claro, mirá, claro. Por la de Machu Picchu o de las ruinas de Quilmes. O Río Gallegos. O Río Gallegos, ¿por qué no? Claro, mi ciudad. Ahora, en la época de lo digital, ¿cómo se realza lo analógico? La habilidad de estar ahí las siete horas. Eso es muy bueno. Mario, que además de hacer estas historias, las redacta de una manera, las redacta él. Tiene frases, esa frase que dijiste, trabaja con pulso seguro, fino y firme. Es una cosa impactante, ¿no es cierto? Sobre el papel. Y sobre una... Que te demuestra. La punta es del grosor de una pestaña. Es una cosa asombrosa, ¿no? Trabaja con lupa a veces. Mirá, claro. Y el guante que se pone para no... Es para, claro, para no... Por si transpira, para poder trabajar. Lindo regalo, ¿eh? Para hacer... Sería un lindo regalo. Sí, sí. Muy bueno. Naturalmente. Muy linda historia, ¿no? Hermosa. Como todas las que traes vos, Mario. Bueno, muy bien. Vamos con el señor Butilogis.